¡Suscríbete al canal! Y sale todo lo que es la evolución tecnológica de los pueblos. La cantidad de transacciones que las aduanas dominicanas se están manejando tienen que disponer de una infraestructura tecnológica que ofrezcan la oportunidad de poder avanzar. Todo, absolutamente todo lo que pasa por los puertos y aeropuertos de República Dominicana cruzan por ese sistema que actualmente nosotros tenemos que se llama SIGA. Hoy en día estamos prácticamente en el 2023 y el SIGA actual a nivel de arquitectura es el mismo de hace 12, casi 13 años. La tecnología cambia en el día a día, cambia minuto por minuto. El software que ha estado utilizando la Dirección General de Aduanas debemos reconocer que jugó su rol, pero ha quedado desfasado. Y para poder dar respuesta a las demandas actuales que tenemos en materia de comercio internacional, su adecuación, su modernización es fundamental. Hubo un proyecto que es estratégico, que es de suma importancia, no solamente para la Dirección General de Aduanas, sino para el país. Entonces, por eso, ustedes han visto que aunque no es requisito de ley, se hizo una publicación de manifestación de interés para darle apertura a que más personas y más empresas pudieran ver el proyecto. En esta comisión, pues, se ha destacado por la participación activa de los sectores y por la transparencia de la información que se ha brindado al momento. En cuanto a características y ventajas, ya viéndolas desde el punto de vista de un nuevo software, representará unos perfiles de riesgos mucho más seguros. Otra parte muy importante es la no injerencia por parte del personal, sino que todo se trabajará a nivel de lo que son los softwares, ya con los requerimientos y las implementaciones que realmente se necesitan para mantener una fluidez dentro de los servicios con mayor transparencia. La empresa privada vive actualizando su software, buscando software que sean más ágiles, menos complejos, más amigables al usuario. Y yo creo que eso es lo que tenemos que buscar con este software. Bueno, la actualización del software es como todo en la vida, o sea, el que no se actualiza se queda atrás. Y después que tú te quedas atrás, es mucho más costoso volver adelante, porque el mundo sigue caminando, y si tú no caminas con el mundo, pues, te quedas desfasado. Desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada, nosotros queremos aplaudir la apertura que ha tenido la Dirección General de Aduanas, involucrando a los diferentes sectores en este proceso para el cambio del sistema de gestión a Aduanas. Y sabiendo esa importancia, entonces, vimos atinado que este proceso sea acompañado por más personas para poderlo solidificar, para poderlo mejorar, y para que al final el resultado sea, pues, en beneficio de todos los actores y en beneficio del país. Gracias.